Buen día, una nueva edición de estos módulos de los jóvenes promotores del PROHUERTA. Recordemos que el PROHUERTA es un convenio entre el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que este año estamos cumpliendo los 31 años de existencia de este programa nacional que es el PROHUERTA. Nos reunimos en forma virtual en esta capacitación de los jóvenes promotores, que es una capacitación para los niños y las niñas de nivel primario, justamente para trabajar y que se conviertan como jóvenes promotores, ya que los promotores son los encargados de adquirir todos los conocimientos para tener su propia huerta y de esta manera contribuir a la economía de su hogar y también enseñar a sus compañeros y sus familiares y que puedan tener su huerta en sus propias casas. Entonces los chicos se convierten en multiplicadores de todos estos conocimientos y lo vuelcan tanto en su familia como sus compañeritos, sus familiares, sus vecinos, que enseñen a cómo sembrar y todo este material está disponible también en las redes sociales del PROHUERTA. También recordemos que aquellos niños y niñas que quieran obtener su certificado de jóvenes promotores al término de cada capacitación en el Facebook de jóvenes promotores del PROHUERTA, que es un grupo, y en el Facebook de Linta a las Breñas, se encuentran los cuestionarios para realizarlos. Recuerden chicos que tienen que hacer un mínimo por lo menos de 10 cuestionarios de los 13, que las 13 clases que ya estamos avanzando hoy es la número 7, en el cual vamos a estar hablando de plagas y enfermedades. Muy buen día también a todos nuestros compañeros que nos están ayudando, como Rubén González, que está a cargo de las preguntas que ustedes nos puedan hacer. Muy bien, ahora vamos a estar arrancando lo que es esta clase de hoy, que justamente recordemos que el PROHUERTA es un programa nacional, es un convenio entre el PINTA y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Hoy vamos a estar hablando sobre la huerta agroecológica, el manejo integrado de plagas, reconocimiento de plagas, insectos que son benéficos y plagas, y los preparados caseros. Muy bien, estas son 13 clases de los jóvenes promotores, invitamos a todos los chicos y chicas que quieran ser su promotor. El único requisito es que puedan tener acceso a internet y puedan seguir estas clases. Muy bien, los chicos de la Escuela Especial de Corzuela nos envían sus fotos, los chicos de la Escuela Especial de Corzuela, su maceta de autorriego. Muchas gracias chicos. También fíjense ahí la maceta de autorriego del chico Eric de la Escuela 1062. Ahí tenemos, perdón, Eric es de la Escuela 515, que está junto con su abuela, fíjense que él está haciendo ahí el cerco, así que agradecemos a Eric que es de la Escuela 515 de Corzuela, puse mal ahí su escuela. Y ahí están los chicos del sexto grado que recibieron las semillas de la Escuela 1062. Ahí tenemos el cerco de Fabián Olivera del sexto grado A. Esperen un poquito, vamos a estar mostrando quién es. Ahí está. Muy bien. Fabián Olivera. Muy bien. Fabián Olivera. Muchas gracias, Laura Cunancún. Muchas gracias, Laura Cunancún, que está Agustín desde Río Negro escuchándonos en la clase de hoy. Muy bien. Ahí vemos a Alan Sauchuk de la Escuela 1062, del sexto grado A, que nos está mostrando su huerta. Muy bien. A ver, ahí está. Miren cómo está sembrando. Agradecemos las fotos que nos envían a través de la profe Betty de la Escuela 1062, que ahí estaba sembrando. Muy bien. Muy bien, muy bien, Alan. Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Muchas gracias, Alan, de la Escuela 1062. También las chicas de la Escuela 1062. Ahí nos comparten su siembra, Lara Pajón, de la Escuela también 1062. Agradecemos las fotos de la profe Betty. Y ahí está Lara Pajón, de la Escuela también primaria 1062, de Corsuel. Agradecemos a toda esta gente que nos, sobre todo a los chicos que se están convirtiendo en jóvenes promotores y a la vez están sembrando las semillas de otoño-invierno que recientemente hicimos la entrega en forma conjunta con la regional octava A. Así que agradecemos a las escuelas que están capacitándose y a los chicos, sobre todo. Muy bien. Hoy vamos a estar, como bien lo dijimos, identificando a cuáles son las plagas de la huerta, qué insectos tenemos que son benéficos y cuáles son plagas. Insectos benéficos e insectos plagas. Muy bien. Justamente para que nos hagan una introducción, vamos a estar escuchando y viendo un pequeño video de los jóvenes promotores de la Escuela 991 de aquí de las Bereñas. Muy bien. Vamos a ver ahora el pequeño video de la Escuela 991. Ser promotor es estar comprometido a trabajar con este proyecto y que sería que el INTA, con la escuela estén comprometidas, así los alumnos vayan cada una vez al mes, así aprenden y lo que aprenden allá lo vengan y lo tramitan a los otros alumnos. La escuela de la huerta es que es reducida, que es más chica y también mejor el control de las plagas. Pues antes de la presencia de las plagas se debe iniciar un muestreo, una unidad representativa de un área determinada. Tiene un objetivo que es conocer el desarrollo del sistema, el estado sanitario y la dinámica población de las plagas. No es común y general cuando sucede cuando comenzamos a germinar las plantitas. Somos sorprendidos por las plagas. Los gorgos invernan en el suelo y salen en la primavera. Con la siembra de maíz, zapallo, poroto, aparecen los gusanos al hambre. Este venenito hicimos para las plagas de la huerta. Se hace con seis dientes de ajo, medio litro de alcohol fino y se lo licua todo el alcohol y el ajo con medio litro de agua y se lo pone en la heladera por dos horas. De este libro que nos dio el profe sacamos las recetas. Que es mejor tener tu propia huerta que no gastar dinero. Y encima también muchas veces los que compran enlatado tienen químico y causan muchos problemas. Correcto. Muy bien. Agradecemos a la Escuela 991, que es una de las escuelas con las cuales estamos trabajando en Las Breñas. Un gran saludo desde los directivos a Laura Marita y también, por supuesto, a todos los profesores como Cristian, la profe y sobre todo todos los profes que nos ayudan en todas las escuelas. No solo la 991, sino de distintas escuelas. En el Chaco, en el año 2019, trabajamos en 12 localidades. En forma presencial, como se hizo ese pequeño video. Muy bien. ¿Por qué es una huerta agroecológica? La huerta agroecológica es la forma natural, económica de producir hortalizas sanas durante todo el año. ¿Por qué es la forma natural? Porque imita la naturaleza económica, porque tenemos durante todo el año, tenemos dos temporadas, primavera, verano y otoño e invierno, en el cual se entregan semillas. Entonces, a lo largo de todo el año, yo voy a poder tener hortalizas durante todo el año y así voy a economizar, porque no voy a ir a comprar a una verdulería, al supermercado, sino que lo voy a tener mis propias verduras en mi casa. Y sanas, porque no voy a agregar ningún producto químico. Mediante estos módulos, vamos a estar enseñando cómo producir el abono, cómo hacer para repeler estas plagas y enfermedades. Así que estén atentos, porque hoy vamos a estar dando algunas tareitas como para que ustedes puedan hacer y nos muestren la foto, como por ejemplo nos enviaron la escuela especial de Corzuela y empezaron la siembra los chicos de la escuela 1062. Así que agradecemos a los chicos. Recuerden que para planificar, cómo planificar tu huerta, vamos a tener que reconocer plagas y enfermedades. Por ejemplo, ahí tenemos, esto dejamos nuevamente en un PDF en el Facebook de los jóvenes promotores, para que ustedes los puedan volver a ver. Porque como son muchas enfermedades y plagas, ustedes pueden volver a ver a través del Facebook del INTA Las Breñas y el Facebook de los jóvenes promotores. Ahí vamos a dejar toda esta información de todo este trabajo en un formato de PDF para que ustedes puedan mirarlo. Si ustedes ven todos estos insectos en la huerta, verán que no todos son plagas. También tenemos benéficos, por ejemplo, ahí tenemos la lombriz y la vaquita San Antonio, como por ejemplo. Los demás sí son plagas. Si ustedes encuentran en la huerta estos insectos, ¿qué harían? ¿Los matarían? ¿Todos estos insectos los matarían? A ver si están atentos los chicos. Sí, tenemos. Sí, vamos a ver la huerta y encontramos estos insectos. Yo agarro un matador de mosca y si veo todos estos insectos. ¿Los voy matando, chicos? A ver si por medio del chat del YouTube me dicen que vamos a estar matando estos insectos. Vamos a matar, por ejemplo, el mamangá o mantis religiosa o boxeador que tenemos en la parte de acá de abajo. A ver, esperen. ¿Lo matamos? ¿A esto? ¿A este le matamos? ¿Matamos o no, chicos? Matamos, a ver, a este quizás ustedes no conozcan que es la crisopa. ¿Lo matamos? ¿Matamos a las... esto que son las vaquitas San Antonio? ¿Lo están viendo o no? Parece que hoy están medio dormidos los chicos y no... Miren acá, tenemos una dispa parasitaria en una oruga. A la oruga sí la matamos. O bien, agarramos a oruga y le tiramos en un monte para que luego se convierta en una mariposa. Pero antes, cuando es oruga, es una plaga. Así que la tiramos en el monte cercano. Vamos y le tiramos. Esto es la odonata o li... ¿Eh? O li... Bueno, ahora vamos a ir viendo, por ejemplo, las que son plagas y las que son benéficas, los insectos. Porque vamos a estar mirando ahora, por ejemplo, estén atentos. Vamos a estar mirando un pequeño video de el manejo de plagas. Manejo integrado de plagas. ¿Estamos? Manejo integrado de plagas. Bueno, miramos un poco. Las plagas que afectan al cacao pueden causar hasta un 70% de pérdidas durante la cosecha, disminuyendo así nuestros ingresos. Por eso, debemos realizar un manejo integrado de plagas para evitar que se afecten nuestros cultivos y nuestros bolsillos. El equipo de la Alianza Cacao Perú nos recomienda cuatro tipos de control que forman parte del manejo integrado de plagas y son muy sencillos de realizar. El primero es el control cultural. Son prácticas agronómicas que se realizan para prevenir el ataque de las plagas y así tener plantas bien manejadas, tolerantes a la presencia de estas. Por ejemplo, aplicar la nutrición integral y las podas oportunas NIPO, tener un calendario de actividades que se deben realizar en la parcela y una programación de cosechas, hacer drenes en la parcela para evitar los charcos después de las lluvias. El segundo es el control mecánico que consiste en hacer la cosecha oportuna de los frutos maduros y recoger todos los frutos enfermos separándolos para su disposición final en bolsas o composteras. Si en tu parcela hay presencia de monilia, estos frutos enfermos deben ser dejados donde cayeron para evitar la dispersión del hongo. En el caso del mazorquero, se debe amontonar en otra área las mazorcas enfermas para exponerlas al sol. El tercero es el control biológico. Es el uso de los enemigos naturales de las plagas para controlarlas, como por ejemplo la aplicación de hongos antagónicos como Tricoderma SPP, Pauberia baciana y bacterias como Bacillus subtilis para la monilia y Bacillus zuringensis para el mazorquero. En el caso del mazorquero, también se debe realizar la liberación de insectos benéficos como Tricograma SPP. El cuarto es el control físico. Este control se puede aplicar en caso en tu parcela haya presencia del mazorquero y consiste en embolsar los frutos enfermos y exponerlos al sol para que los insectos, larvas y pupas mueran por insolación o asfixia. La Alianza no recomienda el uso de insecticidas, fungicidas y herbicidas. Se puede generar residuos químicos en los granos de cacao cosechados, lo que puede ocasionar el rechazo del comprador y la pérdida de la certificación orgánica. Se podría afectar la población de los controladores biológicos y el mosquito polinizador del cacao responsable de que haya más frutos en nuestras parcelas. Se contaminan las fuentes de agua, estos químicos son peligrosos para la salud de las personas y animales. Realizando las prácticas recomendadas y considerando el manejo integrado de las plagas, mantendremos nuestros cultivos sanos y aseguraremos su rendimiento y productividad. Recuerda que el cacao es un negocio rentable si nos comprometemos a cuidarlo con esmero. Juntos y juntas podemos eliminar las plagas de nuestros cultivos. Muy bien. Muchas gracias. Ese era el manejo integrado de plagas el cual es todo un manejo en el cual tenemos que estar trabajando nosotros. Muy bien. Muchas gracias Zunilda Pongosa que nos está siguiendo a nuestro compañero Javier Ábalos desde lo que es él está a cargo de la colonia Aborigen así que agradecemos muchas gracias a Dylan junto con su mamá Joana Orellana muchas gracias a Jesse que nos está escuchando de la escuela especial. Muy bien. la profe Betty Visgarra de la escuela mil sesenta y dos muchas gracias también a Matías Gómez de la escuela mil cuatro agradecemos a Viviana Salguero que es docente de la escuela para adultos de la escuela cincuenta y uno muchas gracias también a Nélida Galván que es de la escuela mil cuatro de las Breñas Sí la última foto es de Rosario Tejeda que pasamos de la escuela mil sesenta y dos muchas gracias Zunilda Pongosa ahí seguro Rubén González le va a estar contestando a través del chat muchas gracias a Benjamín a través de Ivana Tolosa a Roxana Sánchez muy bien ahí nos contestó que algunos insectos se matan de otros no porque son benéficos muy bien Roxana Mabel Sánchez de Nuna Gasta La Rioja que siempre nos está escuchando muchas gracias a María Celeste del del Basich que es una de nuestra que es a través de la escuela quinientos quince muchas gracias a Valen Valentina a Romina Sequeira buen día también muchas gracias a toda la escuela quinientos quince de Corzuela seguimos entonces las plagas y enfermeras las plagas podemos encontrar dos insectos especies fitófagas fitófagas que comen la hoja o también los vegetales diríamos por eso son plagas como las orugas y encontramos insectos predatores porque van a comer a estas muchas gracias María Garay que es de la escuela tres cincuenta y cinco de Charata que es ya el nieto invitamos recordemos que a todos los chicos que quieran convertirse en jóvenes promotores pueden hacer los cuestionarios van haciendo a medida que pueden ir haciendo nosotros con cada video hacemos un pequeño cuestionario lo único que tienen que hacer es mirar el cuestionario y si quieren recordar un poco más pueden bajar esto en formato pdf en el facebook del grupo de jóvenes promotores o bien se comunican con su profe para que le pase el pdf y pueda repasar un poco más y así hacer el cuestionario que es online el cuestionario online lo puede bajar directamente se hace en línea o sea a través de internet y puede hacerlo en a través de justamente el enlace que está en el facebook de los jóvenes promotores del pro huerta y también está en el facebook del intalas breñas así que a término de esta charla ahí vamos a dejar el cuestionario del día de la fecha y así vayan haciendo todos los cuestionarios chicos a medida que puedan ir rellenando porque le vamos a estar pidiendo por lo menos 10 cuestionarios que nos hagan para convertirse y tener su certificado de jóvenes promotores ¿estamos? entonces recordemos especies fitófagas son aquellas que atacan y comen nuestros hortalizos entonces son consideradas plagas y las especies predatoras son aquellas que nos comen a estos insectos plagas que son benéficos vamos a estar mirando ahora quienes son benéficos y cuáles no muchas gracias susana padilla muchas gracias a verónica palacios que se está comunicando a través de la agencia de pampa del infierno muchas gracias jennifer seifa seife perdón seife de la escuela 355 acharata marisa marisa garay muchas gracias que está ahí muy bien jennifer seife muy bien ahí rubén gonzález que es nuestro compañero del INTA las breñas que está en la agencia le está contestando todas las preguntas a través del de el chat del youtube hagan sus preguntas y rubén gonzález les va a estar contestando ahora vamos a estar hablando de esta granuela roja que se llama tetraninchostelarium que produce hilos de seda en gran cantidad que le sirve de refugio frente a los depredadores cuando se alimenta de las hojas causa una decolación y desecación en la mayor parte que puede producir intensas y bruscas defoliaciones que pueden llegar a matar a la planta o las mata porque las seca fíjense que ahí tenemos una foto de este insecto que es microscópico muy chiquito fíjense ahí en las en las flores del del copete o tajete fíjense como ahí las telarañas los van comiendo ahí tenemos el daño en un tomate en la parte abajo izquierda y en la parte derecha el morrón fíjense como ataca la arañuela roja en el morrón abajo en la mano derecha nosotros si estamos mirando la pantalla en la mano derecha tenemos el morrón y en la izquierda el tomate ven que queda en el color amarillo luego se va secando y si es muy intenso el color directamente lo mata muchas gracias Susana Padín de la facultad de agronomía de la universidad nacional de la plata muchas gracias Susana Padín muchas gracias que nos está siguiendo hablamos de la arañuela roja la arañuela roja tiene el ciclo de vida es de 9 a 15 días y para que se tenga una buena reproducción en las condiciones óptimas para este insecto son de 14 a 15 días y tienen temperaturas elevadas y humedad escasa son las condiciones o sea en el verano por eso se lo va a encontrar mucho en el verano porque necesita altas temperaturas y que tenga humedad baja entonces el adulto pone el huevo de 2 a 4 días en las hojas y las larvas ya empiezan a crecer a partir de los 2 o 3 días de haber estado exclosionando del huevo el macho y el adulto a los 14 días y fíjense que en un mes tenemos dos veces dos camadas de insectos para que vean lo perjudicial que es este insecto ahora hablamos de el pulgón el pulgón debilita generalmente la planta por succión de la de la savia también hace un amarilleo de hojas y por ende un marchitamiento y si hay mucho ataque de pulgones lo va a matar a nuestras verduras ¿estamos? ahí está el pulgón fíjense que ahí como tiene el aparato picador suctor que pincha las hojas y como un mosquito succiona la savia y va enfermando a nuestra planta pero el pulgón tiene un aliado hace una simbiosis con las hormigas que las van cuidando entonces ahora vamos a ver un pequeño un pequeño videíto del pulgón hormigas una relación muy curiosa vamos a estar mirando entonces vemos vemos vamos fíjense que el pulgón ahí sus excrementos los comen las hormigas y fíjense que ahí va la hormiga actúa como protector de los pulgones porque las vaquitas San Antonio comen los pulgones entonces las hormigas actúan como protector y vieron que le ahuyentan ahí a las vaquitas San Antonio le dicen afuera, afuera por eso hacen una gran simbiosis ahí fíjense que excrementa los pulgones y le da de comer a las hormigas por eso las defiende fíjense miren ahí va comiendo porque es una sustancia melosa que esa sustancia si no está la hormiga dejan las hojas y forma un hongo que es el color negro que les hace ahí si está la hormiga lamentablemente se va se va nuestra nuestra amiga las vaquitas San Antonio ¿estamos? ¿correcto? cualquier consulta cualquier duda estamos escuchando sus y mirando sus preguntas a través del chat agradecemos a agradecemos a Rubén González y a todos nuestros compañeros como Javier Ávalos Verónica Palacio que están atentos a lo que es el chat cualquier consulta cualquier duda no duden en preguntar ¿estamos? muy bien muy bien seguimos 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 estábamos hablando de los pulgones la simbiosis con la con las hormigas ¿se acuerdan? que las hormigas cuidan a los pulgones para que no les coman los pulgones sobre todo las vaquitas San Antonio que ya vamos a ver más adelante ahora vamos a ver otro insecto que que es el bicho moro muy bien ahí tenemos el bicho moro que el bicho moro ay perdón eh tanto las larvas como adultos ocasionan daños alimentándose de las hojas respetando las nervaduras este es un fitófago porque come las hojas recuerden van comiendo las hojas este es el bicho moro ahí tenemos una foto grande de nuestro bicho moro que deja las nervaduras ¿estamos? la chinche la chinche eh las chinches muy bien el adulto se alimenta perforando los tejidos vegetales y va succionando la sabe varios órganos pueden ser dañados y el daño puede ser diferente dependiendo del cultivo y puede matar inclusive nuestros vegetales nuestras verduras fíjense que ahí eh tenemos los huevos que ponen parecen perlitas ven en forma hexagonal espectacular como ponen muy lindos los huevos estén atentos María Celeste de Libadlitz porque hoy vamos a estar hablando de los preparados caseros para estos y las trampas caseras que deben hacer los chicos nos muestran la foto como hoy mostramos de la escuela 1062 515 la escuela especial ¿estamos? Susana Páez muchas gracias por estar ella la profe de la escuela 355 que es una gran promotora del Pro Huerta agradecemos siempre su ayuda muy bien ahora vamos a estar hablando de los coracoles que son una plaga para nuestras para nuestras huertas porque provocan grandes orificios en hojas y también en frutos además pueden destruir plántulas recientemente emergidas o plantadas ya vamos a ver un preparado casero para justamente matar al caracol muy bien la mosca blanca también es una plaga fitófaga porque esta es una pequeño insecto que lo encontramos en Colonia o sea con un gran con muchos compañeros colonias de individuos en el envés de las hojas que succionan la savia y producen un debilitamiento generalizado de la planta luego por actuar muchas mosquitas blancas segregan una cantidad de melazas y pronto se instala un hongo negrillo que como que ensucia la hoja de color negro y además es un vector de transmisión de virus la mosca blanca fíjense que ahí tenemos un montón de huevitos de la mosca blanca como va perforando las hojas y va succionando la savia fíjense la cantidad de mosquita blanca que hay en esta hoja de tomate muchas gracias profe Marcela Larrea de la escuela 208 de Corzuela fíjense en esta hoja la cantidad y el daño ven los hongos de color negro que le había dicho fíjense que ahí inclusive se ven algunas mosquitas blancas que estuvieron atacando el tomate ahora los trips ¿qué son los trips? los trips también son pequeños insectos que succionan el contenido celular de las hojas y frutos provocando con sus picaduras decoloraciones manchas en la piel y deformaciones y también producen transmisión de virus el trips fíjense acá tenemos al insecto adulto de un trips fíjense el tamaño del trips ese es un dedo de una persona es microscopio el trips fíjense cómo produce la transmisión de virus esto en la mano izquierda arriba tenemos el ataque del trips fíjense el cómo en un pepino la atacó la flor el trips y lo deformó fíjense acá la soja en el pimiento donde más se ve el ataque del trips porque deforma todas las hojas y deforma los frutos porque le transmite un virus en este caso al pimiento fíjense ahí lo que yo le estaba mostrando cómo va deformando todo el fruto por ejemplo un pimiento y en este ataque al citrus a los limones fíjense las hojas cómo va atacando va succionando en realidad lo que hace el trip no actúa como el pulgón que es como un mosquito sino lo va rasgando y ahí succiona la savia no pica va rasgando va rasgando como que tenga un cuchillo y en la hoja lo va arañando con el pico ¿estamos? fíjense ahí los daños que hace el trips en berenjena en morrón ahí tenemos intento intento pero ahí está ahí está ahí está el trips fíjense cómo va rasgando lo que yo le digo y por esas va rasgando los frutitos cuando son chicos y después una vez que van creciendo se nota el daño de los trips y al transmitir virus se deforman directamente los frutos muchas gracias Jessica Rocía More que es una de las jóvenes promotoras que nos está siguiendo un gran saludo Jessica ahora como vieron las orugas también los gusanos cortadores muerden el tallo de la planta a la altura de la superficie del tallo o debajo de esta y corta también va cortando lo que es las hojas esos son todos especies algunos ejemplos de especies fitófagas que son las que comen nuestras hojas comen nuestras verduras ahora vamos a ver las que son benéficos algunos predatores benéficos o fitófagos vamos muy bien muchas gracias Betty Bisgarra de la escuela 1062 que es una de las profes con las cuales estamos trabajando ahora vamos a ver un benéfico que es muy importante que es la vaquita podemos encontrar de colores vistosos las más comunes las de color rojo pero también encontramos de negro negro y blanco amarillo consumen pulgones ahí vemos como va atacando el pulgón ven como va comiendo lo que más le gusta son los pulgones consume pulgones y larvas consume pulgones y larvas consume pulgones larvas y a veces trip y ácaros también se lo encuentra en forma natural natural en alfalfa sin tratamiento de cultivos no el TRIPS ya le digo María Celeste de Libach solo ataca a los vegetales pica a los vegetales no nos pica a nosotros no nos transmite ninguna enfermedad lo que sí deforma todos los frutos y hojas de nuestros vegetales y por ende no tienen la calidad que deseamos no nos transmite ningún virus a nosotros fíjense ahí todo este material va a quedar disponible como un pdf en el facebook de los jóvenes promotores del Pro Huerta y en el facebook del Intalas Breña fíjense ahí tenemos los huevos los huevos tenemos aquí los huevos la mariquita que es la vaquita San Antonio pone los huevos debajo de las hojas para que estos lo protejan la hoja de otros insectos una vez que rompe el huevo la mariquita se convierte en una larva y esta cría de vaquita San Antonio posee un cuerpo más o menos largo y seis patitas seis patitas la larva come áfidos y crece durante tres semanas y después se forma la pupa la pupa es el último estado por el que pasa la vaquita San Antonio antes de ser adulta estamos acá abajo es adulta muy bien la vaquita San Antonio adulta desarrolla los colores brillantes justo después de dejar de ser pupa vive de tres a nueve meses y duerme durante el invierno y se despierta en primavera y ahora vamos justamente las vaquitas van a empezar a dormir en sus casitas ahí vemos cómo atacan las vaquitas a nuestros predatores este ya lo vimos vamos a corroborar si vimos este pequeño video de la vaquita parece que sí si este es el que vimos muy bien perdón perdón es el video que las esperen esperen ahí fíjense ahí cómo las vaquitas comen al pulgón que eso es lo que nosotros queremos porque el pulgón es el que está matando nuestras verduras porque las comen fíjense ahí cómo comen la vaquita y ahí acuérdense que las hormigas son las que hospedan las que las protegen a los pulgones y le van echando a nuestras vaquitas ¿se acuerdan? ahí le está echando la hormiga a la vaquita San Antonio le dice afuera 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 yo le protejo a los ácidos a los pulgones ¿estamos? muy bien y se tiene que ir la vaquita está de 10 muy bien bueno seguimos 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 ahí estamos muy bien bueno ahora vamos muchas gracias la escuela 361 tamborcito tacuarí julio suárez muchas gracias por estar mirando el video y recuerden que todos estos videos de esta la séptima clase están grabados en el facebook de los jóvenes promotores del pro huerta y en el facebook de linta las breñas y también en el canal de youtube de linta las breñas donde están mirando pueden mirar todos los videos nuevamente desde el 1 hasta el 7 que es el que estamos transmitiendo hoy para ser un criadero de vaquita de san antonio ¿cómo podemos hacer un criadero? para ser un criadero de la vaquita de san antonio se necesita un recipiente con tapa como puede ser un tupper o los plásticos o los frascos solo se necesita que el marco la tapa porque el resto debe ser reemplazado por tela de tul o tela una tela tipo tul para que ingrese el aire en el interior se debe poner un poco de papel fin para que se adhieran los huevos que ustedes vieron como eran los huevos de la vaquita san antonio la temperatura ideal para el desarrollo es superior a los 20 grados es decir preferentemente el recipiente tiene que estar en el interior de la casa en invierno se lo debe proporcionar unas 15 horas de luz que puede ser en forma artificial una vez que las vaquitas ponen sus huevos estas se recolectan y pasan a la cercanía de las colonias de las plagas en las huertas una vez que son las adultas en el criadero debe alimentarse diariamente con pulgones preferentemente de las caléndulas lechuga y cerraja acuérdense que la cerraja es una maleza que encontramos en todas nuestras casas otra forma de atraer naturalmente es plantando algunos girasoles en el jardín o en la huerta debido a que esta planta atrae la vaquita san antonio esto vamos a dejar este como hacer el criadero propio para que ustedes puedan hacer la tareita y también tener su propio criadero en su casa o en su escuela vamos a dejar en el facebook de los jóvenes promotores del pro huerta y en el facebook del inta las breñas recordemos ahí ahí tenemos el contenedor en el cual decía la charlita agradecemos a Carla Chandusi que nos nos mostró como crear las vaquitas san antonio ahí fíjense que está el criadero de vaquitas san antonio recuerden que tienen que tener un tul o una tela para que pueda pasar el aire para respirar y también invitamos a todos los más pequeños tenemos un libro en intachicos que se llama la mariquita en la huerta orgánica que es la autora Guadalupe ahí dejamos el link para que después puedan bajar en forma gratuita y ahí tenemos ahí tenemos la casita fíjense que es la casita y vamos a dejar ahí adentro de ese ahí adentro dejamos pulgones hojas con pulgones para que esta casita con un poquito de tacuara cortado cañas vamos a poner ahí algunas vaquitas de san antonio para que se alimenten acá vamos a poner hojas con pulgones y vamos a rociar con con agua para que tenga humedad la tacuara recuerden que ahora en estas casitas van a estar durmiendo nuestras vaquitas san antonio para que en invierno duermen y vuelven a despertar en primavera bueno ahora sí seguimos con juanitas que son también benéficas que son insectos grandes que aparecen alrededor de la noche son de marrón de color marrón oscuro tornozolado verde y eliminan un olor desagradable comen larvas y adultos de varias especies otro insecto que es benéfico es la crisopa que es de color verde amarillento muy frágiles y delicados consumen pulgones arañuelas y trit fíjense que ahí le dejamos la larva del justamente la crisopa como va comiendo los pulgones esta es la larva de la crisopa recuerden que todo este material va a estar disponible en pdf en el facebook de los jóvenes promotores y el facebook del intalasbreñas ven ahí está un adulto de la crisopa ahora vamos a ver el manboretá tatadios comepiojo o boxeador que son grandes insectos de color verde o color marrón y consumen varias especies de insectos plagas y fíjense que inclusive hay la mantis religiosa también y ahí tenemos la mantis orquídea fíjense esta mantis que es muy parecida a una orquídea que justamente se la encuentra en forma en las flores de la orquídea ahí tenemos la mantis religiosa como va atacando ataca muchos insectos inclusive se come a sí misma la mantis religiosa muy bien las odonatas olivélulas o alguaciles también son muy benéficos son de color de colores con un brillo variable excelentes depredadores de mosquitos e insectos justamente porque las ninfas cazan en el agua y los adultos en la tierra las ninfas están en el agua y comen las ninfas de los mosquitos por eso muy importante seguimos las aviscas las avispas las avispas parasitarias fíjense acá como le estás ahí espere como estas avispitas van ahí van atacando a estos a este pulgón ahí ponen los huevos y fíjense como el pulgón tiene un montón de huevo de arbas y huevo que luego obviamente van a eclosionar son muy pequeñas ponen los huevos en varias especies de insectos las avispas parasitas hemífero hemípteros como la hay algunas chinches también muy activas y voraces atacan trips orugas plagas y chicharras estamos ahí fíjense como atacan a las chicharras tenemos los hemíperos que también es una familia de predatoras se alimenta de huevos larvas pulgones y los jugos vegetales ahí está como atacando a los insectos ahí tenemos el orius que es justamente otro hemítero que tiene las alas de color justamente oro por eso se llama orius ataca trips pulgón ácaros cochinilla blanca moscas blancas huevos y larvas fíjense como va succionando los jugos de los jugos de los cochinillas y acá tenemos que está succionando un trips muy bien fíjense como va atacando los diferentes se llama orius y este es una casita de es un hotel de insectos que le proponemos que puedan hacer en sus huertas un hotel de insectos fíjense hay diferentes módulos fíjense ahí vamos a dejar esto como tarea para la casa para que puedan hacer un hotel de insectos porque en ellos pueden albergar ahora que se viene el invierno van a ir a dormir todos nuestros insectos que son benéficos ahí tenemos todos estos insectos que son benéficos van a ir a dormir a este hotel de insectos que es hay diferentes modelos que son muy buenos para hacer justamente hacer de hotel para nuestros insectos estamos insectos que van a ser benéficos muy bien bueno ahora seguimos inclusión de aromáticas es muy importante como salvia orégano o menta ruda albahaca tomillo en nuestras huertas y la ortiga actúa como una planta huéspedera de insectos benéficos sus hojas pueden también ser utilizadas para preparados naturales ahora vamos a ver plantas trampas ya vamos a ver un adelanto de lo que vamos a ver en la clase que viene que atrae insectos daninos y nos mantiene alejados del cultivo principal captan enemigos naturales que pueden ser plantados en el perímetro del terreno o en forma intercalada como copetes caléndula o taco de reina trampas cromáticas que esta va a ser la tarea para el hogar y el cebo también tarea para el hogar en el cebo que vemos acá lo señalamos el cebo es una latita de picadillo que vamos a agregar un poco de cerveza para que ahí vayan las los caracoles o las babosas atraídos por el olor de la cerveza y van a morir fíjense estas trampas cromáticas de color amarillo se utiliza para el monitoreo y control de plagas como mosca blanca mosca minadora y pulgones y la azul monitorea y controla los trips fíjense vamos a colocar un pedazo un plástico o una cartulina le envolvemos con una bolsa plástica la cual o una de color celeste o una de color blanco la cual le ponemos un plastiquito de color transparente antes le ponemos una cartulina o un plástico y esto lo ponemos un aceite vegetal usado o un aceite de moto ya usado o de auto fíjense ahí en una huerta la cantidad de trampas de color amarillo justamente para que se peguen la mosca minadora áfidos y moscas blancas y también podemos hacer con los pulgones que ya tienen alas desarrolladas es posible limitar la acción a través de usos de trampas adherentes y por ejemplo en el envase de lavandina podemos hacer tipo molinetes estamos estos molinetes los colocamos en la huerta fíjense ahí las diferentes trampas de color amarillo que quedan pegados los insectos ven como quedan pegados los insectos estamos como van quedando pegados los insectos bueno también podemos hacer una decocción ahora vamos a hablar de los preparados caseros vamos a hacer una pequeña introducción de los preparados caseros una decocción es cuando se hierven restos vegetales en especial las partes duras como cortezas y tallos una duración de 10 minutos un purín se prepara con partes de estiércoles o restos vegetales y se sumerge en agua durante 4 a 7 días bajo la sombra así y directamente al sol tinturas extractos como por ejemplo caldos minerales consisten en diluir en agua componentes minerales el más conocido es el caldo bordalés macerado puede ser con plantas insectos colocados en agua durante un máximo de 3 días y la infusión de té es como hacer un té las partes tiernas de la planta como flores y hojas se dejan reposar durante 24 horas para extraer sus sustancias atractivas ahí tarea de la casa volvemos a repetir no 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 Agustín lo que pasa es que a la trampita por ejemplo de la placa amarilla y repetimos puede la placa amarilla puede ser de madera cartón plástico metal con aproximadamente 18 por 25 se coloca una bolsita de nylon transparente para evitar que manche el adhesivo y tener pintada la placa lo cubrimos con una pequeña con una fina capa de aceite adjetivo para motos ya usados muy pequeña como pintada no mucho por eso lo pintamos para que los insectos atraídos por el color se peguen en ese plástico y la bolsa se debe remover cada 15 días pueden ser también colocados en árboles o las trampitas como vieron y sirve para pulgón trip mosca blanca o larva y también podemos hacer con sustancias atractivas usando unas botellitas con sustancias atractivas como vinagre o extracto de malta ahí lo que vamos a traer es mosquita de la fruta la mosquita de la fruta entonces el extracto de malta se agrega 5 gramos por litro de agua mezclado con una cucharadita de té la levadura de la cerveza y si utilizamos vinagre se usa una parte de manzana de vino en 4 partes de agua de 3 a 4 botellas por planta que se va renovando este preparado con las sustancias atractivas si podemos agregar más de 3 botellitas como guirnaldas como guirnaldas de navidad en nuestros árboles para que la mosca la fruta no ataque a nuestros frutos sobre todo durazno y los citros ¿estamos? muy bien ahora un purín preparados caseros purín de ortiga es básicamente preventivo para el ataque de insectos se deja macerar en un recipiente no metálico porque se oxida 100 gramos de ortiga en 10 litros de agua durante 2 días y luego se pulveriza para hongos podemos machacar un kilo de cebolla una cabeza de ajo y medio pan de jabón en blanco en 10 litros de agua eso se raya el jabón en blanco se cuela y se riega sin diluir la cebolla y el ajo contienen azufre que controlan los hongos y repelen plagas como la arañuela negra la polilla del tomate y pulgones etcétera otro cenizas de madera que contienen mucho potasio se hace a las plantas más resistentes a los ataques de insectos espolvorear sobre las hojas o diluir media taza de ceniza con media taza de cal en 4 litros de agua y eso se riega ¿estamos? para las babosas y caracoles como hoy dijimos la trampa de cebo es enterrar a ras una latita tipo picadillo o paté llena de cerveza colocar cerca los cultivos que apetecen las babosas y caracoles que son verduras de hoja y plántulas tiernas ¿estamos? muy bien seguimos muy bien ahora para nematodes que en algunos por ejemplo en corriente hay muchos nematodes que ahí no está siguiendo el Julio Suárez se pica y se incorpora en el suelo unos días antes de la siembra hojas de repolio colibrí coliflor o brócoli ¿estamos? coliflor o brócoli y repolio para ahuyentar a los nematodes alcohol con ajo seis dientes de ajo en medio litro de alcohol fino más medio litro de agua se licúa y se tritura muy bien durante tres minutos en la licuadora se cola eso se puede guardar en un frasco cerrado en la heladera y se utiliza para el ataque de ácaros pulgones y gusanos para los roedores se puede colocar en la periferia de la huerta cebos con cal y yeso con queso rallado el queso le resulta atractivo al roedor y lo ingiere y la cal le ocasiona un desecamiento interno y lo mata repelente de pulgones poner a macerar 200 gramos de ruda en un litro de agua y eso se pulveriza en las plantas infectadas para las hormigas diluir en agua caliente 200 gramos de sulfato de cobre que el sulfato de cobre lo podemos encontrar en donde venden todos los productos para la pileta ahí podemos encontrar un sobre de jugo de naranja se agrega un kilo de arroz partido al tomar el color verde azulado poner cerca a secar en la sombra colocamos esos montoncinos de color verde azulado en los caminos de la hormiga el arroz será llevado al hormiguero y el sulfato actuará en el hongo del cual se alimentan bajo la tierra las hormigas y lo matan muy bien muchas gracias Iris y Ñigo por estar siguiendo ahora vemos la cola de caballo una decocción que actúa contra pulgones y previene hongos como oído humildio y rojo seguimos porque ya nos estamos pasando un poco al tiempo el ají también maceramos el ají en un en un litro de agua y dejamos reposar 24 horas muy bien el paraíso la moderación este vamos es para combatir áfidos barrenadores langostas y socas insectos chupadores se utilizan 100 gramos de semilla molida o 250 gramos de hoja por litro se deja reposar entre 8 hojas removiendo esta mezcla siempre en un envase de plástico de color oscuro se pulveriza por la mañana o la tarde cubriendo bien las superficies es necesario realizar por lo menos tres aplicaciones es importante este extrato es tóxico para seres humanos y animales de sangre caliente caliente perdón estamos por ende si toma el perro o el gato lo puede matar inclusive los chicos pequeños es tóxico el paraíso es muy bueno este preparado para usar contra pulgones hormigas se hace hervir un kilo de semilla madura y se machaca y todo este preparado y este puré lo dejamos en 5 litros de agua y los 24 horas luego pulverizamos en el cultivo y o también se lo puede regar directamente en el almacén recuerden que este preparado hay que es tóxico para animales domésticos como perro y gato y también para nosotros si toma un niño o una niña es muy tóxico puede matar así que ojo con la maceración del paraíso la caléndula repeles carabajos gusanos insectos cortadores la caléndula es la flor que viene en la colección otoño invierno estamos otoño invierno Mayra Núñez muchas gracias y Viviana Salguero muchas gracias la preparación molemos una taza de hoja y flora de la caléndula la mezclamos con un litro de agua y dejamos reposar durante 24 horas colamos este preparado y diluimos en 6 litros de agua podemos añadir una cucharadita de jabón para que quede pegado por eso el jabón de lavar blanco rallamos eso para que quede pegado este producto recuerde que todos estos productos son repelentes tienen una acción de 4 o 5 días luego hay que repetir por eso hay que ir probando distintos macerados por ejemplo ahora el de la cáscara de la naranja la naranja al igual que otros cítricos contiene pesticidas naturales como la limonina y linanol estos compuestos se utilizan contra insectos blandos como afio cochininias además repelen hormigas hervimos dos tazas de agua con una cáscara de naranja dejamos reposar durante 24 horas y mezclamos este preparado con un poco de jabón blanco para rallar jabón blanco para lavar rallamos y aplicamos directamente a nuestras verduras bicarbonato de sodio se utiliza el bicarbonato de sodio se utiliza como antragnosis tizón y mildius sobre todo como efecto como fungicida para el ataque de hongos se mezcla una cucharadita de bicarbonato más 2,5 cucharadas de aceite vegetal esto mezclamos en 4 litros de agua batimos esta solución para que nos quede como un café con leche recordamos en esta zona de las breñas corzuelas este preparado hay que hacerlo con agua de lluvia o agua limpia agua buena porque 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 es muy importante porque si no nos va no nos va a hacer si no nos va a hacer el efecto café con leche nos va a quedar una mezcla por eso es bueno hacerlo con un agua bueno y el vinagre el vinagre es controla trips y se hace una medida de vinagre con dos de agua esto también si tenemos mucho trips lo tiramos en lo pulverizamos directamente en nuestras verduras bien recuerden que todo esto está en la huerta todo este material va a quedar disponible en un pdf en todo esto va a quedar en un pdf en el facebook de los jóvenes promotores y en el facebook de el INTA las brechas así que ahí va a estar todo disponible para que ustedes puedan ver de vuelta este estas charlas sobre todo así que ahí agradecemos a todos los los que nos están siguiendo hoy y va a quedar grabado los cambios son sólo posibles si uno lo intenta estamos muy bien cualquier duda cualquier consulta estamos en el facebook de los jóvenes promotores del pro huerta que es un grupo y también en el facebook del INTA las breñas muchas gracias rodrigo de la escuela 355 que ahí esa es su huerta muchas gracias rodrigo de la escuela 355 esa es la huerta de rodrigo de la escuela 355 charata muchas gracias bueno si usted desea contactarse con algún técnico del pro huerta tiene que bajar la aplicación de agencia virtual INTA donde le tiene alguna consulta alguna duda a través de esa aplicación en forma gratuita lo bajan en el play store y ahí le van a responder muy bien muchísimas gracias nos estamos despidiendo hasta el próximo martes cualquier duda cualquier consulta no dude en preguntar bueno en el día de ayer ha fallecido nuestra promotora Viviana Gutiérrez le damos nuestro más sentido pésame a toda la familia que es una gran ayudante que nos estuvo ayudando como promotora también junto a Rubén cuando hacíamos las clases aquí en las Breñas así que un gran saludo al cielo a Viviana Gutiérrez que en el día de ayer ha fallecido así que un gran saludo a todos sus familiares y que en paz descanse nuestra amiga y compañera Vivi Gutiérrez que fue una gran promotora del programa Pro Huerta Muchísimas gracias chicos y nos despedimos hasta el próximo martes recuerden que todo todo esto va a quedar grabado en el canal del YouTube del Inta Las Breñas y en el Facebook de los jóvenes promotores y en el Facebook del Inta Las Breñas van a estar los cuestionarios para que puedan hacer las preguntas y consultas no duden en hacerlo Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo conectada hoy así que gracias nos vemos el próximo martes un gran saludo a todos nos despedimos bendiciones